Conocerte a ti Ha sido lo mejor Y nunca, nunca te dejaré Tú eres para mí la vida Conocerte a ti Ha sido lo mejor Por fin encontré lo que siempre soñé A quien quería, a quien amó Siempre viví engañando de corazón Pero él se enamoró Y descubrió El amor, el amor, el amor Siempre viví engañando de corazón Pero él se enamoró Y descubrió El amor, el amor, el amor Conocerte a ti Ha sido lo mejor Y nunca, nunca te dejaré Tú eres para mí la vida Conocerte a ti Conocerte a ti Ha sido lo mejor Por fin encontré Lo que siempre soñé A quien querer, a quien querer, a quien amó El amor, el amor, el amor Siempre viví engañando de corazón Pero él se enamoró Pero él se enamoró Y descubrió El amor, el amor, el amor Conocerte a ti Conocerte a ti Ha sido lo mejor Conocerte a ti Conocerte a ti Conocerte a ti Encuentro Conocerte a ti Conocerte a ti Y descubrió El amor nos vuelve mensos Entre más amor, más celos Y entre más celos, más llanto Sufriendo por amar tanto Luchando por controlarme Las dudas querían matarme Mi enemigo era el amor Perdí a su amor por sonso Por reclamarle a lo tonto Y también me vi cobarde Le dije tantas tonteras Dudé de mi compañera No me fue aunque me corriera Mi enemigo era el amor Y por amor Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Su corazón Lastimado y ofendido Bendicaba su cariño Ay Dios mío, qué dolor Se regresó Y con el llanto en los ojos Me abrazó y me dijo amor Juro ante Dios Mi universo y mi destino Es tu amor y tu cariño De Arrajona por favor Y con el llanto en los ojos Le lloré como un chiquillo Para pedirle perdón Para pedirle perdón Y con el llanto en los ojos Y con el llanto en los ojos Te veo bailar Con tantos a la vez Y es normal Y es normal Lo tengo que aceptar Pero este amor Que yo siento por ti Me pone al otro lado De las lógicas Y es que yo quiero ser Tu única opción Tu única luz Tu centro de atracción Yo quiero ser Tu tanto por vivir Yo quiero ser El único en ti El único en tu mente El único en tu diario El único en tu corazón El único en tu cuerpo Y en tu calendario El único que puede amarte De amor El único hombre que te ame El único hombre a que llames Amor La clave de tu pensamiento La torre de tu lanzamiento Tu única debilidad Por eso estoy Lejos de los demás Mirándote Mirándote Con ojos De mariquí Celos quizás O exceso De amor O afán de ser El único en ti El único en tu mente El único en tu mente El único en tu diario El único en tu corazón El único en tu cuerpo Amor Y en tu calendario El único que puede hablarte De amor El único hombre que te ame El único hombre a quien llames Amor La clave de tu pensamiento La torre de tu lanzamiento Tu única debilidad Cuando quieras Volver Cuando quieras Y que no esté yo aquí Y que no esté yo aquí Será tarde Dios y el final Quiero a Dios Que bendiga tu suerte Amor Y yo encuentre la muerte Ya no quiero vivir Sin ti Y después Que todo haya acabado Y que no esté a tu lado Triste estarás sin mí Música Quiera Dios que bendiga tu suerte amor y yo encuentre la muerte Ya no quiero vivir sin ti Y después que todo haya acabado y que no esté a tu lado Triste estarás sin mí Triste estarás sin mí Triste estarás sin mí Triste estarás sin mí Fui yo quien engañó a mi corazón Diciéndole que tú lo querías Fue así, en mis mentiras me creí Sabiendo que para ti ni existía Y fui poco a poco aceptando de que tú jamás te quedarías Vida mía Tú nunca dijiste quererme Fui yo quien ocasionó Y mía como pago mi error hoy con tu adiós Tú nunca dijiste quererme En más tú me lo advertías Y un día tú te marcharías Cuando muera el sol Fui yo quien engañó a mi corazón Diciéndole que tú lo quererme Diciéndole que tú lo querías Fui yo quien engañó a mi corazón Fui yo quien engañó a mi corazón Y mira como pago mi error hoy con tu adiós Tú nunca dijiste quererme Y en más tú me lo advertías Que un día tú te marcharías Cuando muera el sol Que un día tú te marcharías Que un día tú te marcharías Cuando muera el sol Que un día tú te marcharías Cuando muera el sol Que un día tú te marcharías Cuando muera el sol ¿Qué hora es? Preguntas asustadas ¿A qué hora es? Y en la pequeña luz quisiera ver Que el tiempo ha transcurrido Casi nada Y ahora es Lo cierto es que mejor Hay que correr Ha vuelto a sucedernos otra vez Igual que en otros fines de semana ¿Qué hora es? Las calles atestadas otra vez Y trato de calmarte Aunque lo sé Muy poco lograré con mis palabras Ya basta De andar siempre a la prisa Corazón Tenemos que afrontar La situación De alguna u otra forma Pero basta Pero basta Quédate Quédate Mañana intentaremos Lo que deba ser Marquemos nuestro rumbo Nuevo amanecer Y entonces ya veremos Que hora es Ya basta De andar siempre a la prisa Corazón Corazón Tenemos que afrontar La situación De alguna u otra forma Pero basta Quédate 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 Mañana enfrentaremos Lo que deba ser Marquemos nuestro rumbo Nuevo amanecer Y entonces ya veremos Que hora es Marquemos nuestro rumbo Quédate Marquemos nuestro rumbo Quédate Con Quédate Quédate Quäischen Lo que deba ser Re defer Quédate Quédate Me Quédate 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 No, por favor, por favor no me hablen de ella No, por favor, que la herida aún no se cierra No, por favor, que el calor de sus besos me quema No, por favor, por favor no me hablen de ella Mejor mientanme y digan que o no, que el calor no es ajena Como un tonto confiaba en su amor y no lo era buena No, por favor, por favor no me hablen de ella No, por favor, que el calor de sus besos me quema No, por favor, por favor no me hablen de ella Mejor mientanme y digan que no, que el calor no es ajena Como un tonto confiaba en su amor y no lo era buena No, por favor, por favor no me hablen de ella No, por favor, por favor no me hablen de ella No, por favor, por favor, por favor, por favor no me hablen de ella No, por favor, por favor no me hablen de ella Te vas a perder, este amor que ahora tienes, dice que te amarás, que aquellos desengaños, te los hará olvidar. Recuerda que sufriste, que te hicieron llorar, pero no tengas miedo, de volverte a entregar. Ay corazón romántico, vuélvete a enamorar, entrega tu cariño, sin miedo a fracasar. Ay corazón romántico, vuélvete a enamorar, olvida tu pasado, y vuelve a empezar. Ay corazón romántico, vuélvete a enamorar, entrega tu cariño, sin miedo a fracasar. Ay corazón romántico, vuélvete a enamorar, olvida tu pasado, y vuelve a empezar. Olvida tu pasado, y vuelve a empezar. Olvida tu pasado, y vuelve a empezar. Con la realidad, un presentimiento, en mi pensamiento, me dio la verdad. La única casita, que fue nuestro nido, muy triste, se quedó. Solo tu perfume, me dio la verdad. Solo tu perfume, quedó en el recuerdo, de aquel gran amor. Tu procedimiento, me hizo padecer, dejando en mi pecho. Me hizo padecer, me hizo padecer, me hizo padecer, me hizo padecer. Cuando los ojos, me puse a llorar. La única casita, que fue nuestro nido, muy triste, se quedó. Solo tu perfume, solo tu perfume. Solo tu perfume, quedó en el recuerdo, de aquel gran amor. Tu procedimiento, me hizo padecer. Tu procedimiento, me hizo padecer, dejando en mi pecho. Por una herida cruel, al verte mentira. Por otra ilusión, de celos y angustia. Mataste mi amor, dices que los hombres, no deben llorar. Por una mujer, por una mujer, que ha pagado mal. Pero yo no pude, contenderme ya de todo. Cerrando los ojos, me puse a llorar. Dices que los hombres, no deben llorar. Por una mujer, que ha pagado mal. Me gusta cantar canciones cerca de ti. Me gusta cantar canciones cerca de ti. Ojos color manzana, me robaste el alma. Me debes todavía una tarde, un desayuno juntos. Vámonos de vacaciones por la ciudad. Quiero sentirte de nuevo en mis cinco sentidos. Llueve igual que la mañana, el que dijiste adiós. Ojos color manzana. Ojos color manzana, me robaste el alma. Ojos color manzana, me perdí por ti. No quiero presionar mi vida, si vives de gana. No quiero tu fotografía. No quiero tu fotografía, como un cruel recuerdo. Porque me moriría, de tristeza sin ti. Ojos color manzana. Ojos color manzana, me robaste el alma. Ojos color manzana, me perdí por ti. No quiero presionar mi vida. No quiero presionar mi vida, si vives de gana. No quiero tu fotografía, como un cruel recuerdo. Porque me moriría, de tristeza sin ti. Porque me moriría, de tristeza sin ti. Ojos color manzana, me robaste el alma. Ojos color manzana, me robaste el alma. No quiero decirte, lo que me gusta de ti. Las cosas que me enamoran, y me hacen dueño de ti. Tu frente, tus cabellos, y tu ritmico andar. El dulce sortilegio de tu mirada. Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti. Y ya no cabe más adoración en mí. Me basta lo que tengo, para amar mi dulce amor. Ven a mí, ven a mí, por Dios. Música 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 Me gusta todo lo tuyo, todo me gusta de ti. Música Música Y ya no cabe más adoración en mí. Música Me basta lo que tengo, para amar mi dulce amor. Ven a mí, ven a mí. Música Por Dios. Música 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 de soledad porque aún te quiero porque sé que nunca vas a regresar no he podido olvidarte no juro no puedo porque quiero te extraño mi amor que si cabe la vida si no estás conmigo no quiero vivir sin ti el frío en mi alma crecerá crecerá aún siento tus caricias en mi piel navego en un mar de soledad porque aún te quiero porque sé que nunca vas a regresar regresar no he podido olvidarte te juro no puedo te quiero te extraño no puedo no puedo sin ti no he podido olvidarte te juro no puedo ti te quiero yo te quiero Avispa Me llama la avispa Y yo no sé ¿Por qué me hacen daño? Me dicen que Soy un casano Ay, no me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un picaflor Yo no sé qué voy a hacer Te pido amor que no les creas Porque yo solo a ti te quiero Después del baile aquí te espero Avispa Me llama la avispa Me dicen que Soy un casano Ay, no me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho que Solo soy un picaflor Yo no sé qué voy a hacer Te pido amor que no les creas Porque yo solo a ti te quiero Después del baile aquí te espero Ya me dejaste solo y vuelvo a empezar Ya nada te interesa El corazón me destroza Creía que tú eras una persona Con quien podía contar Me equivoqué y buscando otro amor Yo vuelvo a empezar Creía que tú eras una persona Con quien podía contar Me equivoqué y buscando otro amor Yo vuelvo a empezar Vete ya Ya no me importan tus caricias Ni tu cuerpo Lo que da rabia cuando recuerdo Esos dulces momentos En que mi piel se acostumbraba A tu piel con tanta pasión Vete ya En mi mente En mi mente En mi corazón Ya tú no existes Algún día tendrás que pagar El daño que me hiciste Y sé que querrás volver Como te fuiste Y no te voy a perdonar Y no te voy a perdonar El dolor que dejaste en mi corazón El tiempo lo quita Ya es la cura de tu traición La llamada que más se hace en las noches Y me decías mi amor Era un juego que tenías conmigo Y salí siendo el perdedor La llamada que más se hace en las noches Y me decías mi amor Era un juego que tenías conmigo Y salí siendo el perdedor Vete ya Ya no me importan tus caricias Ni tu cuerpo Lo que da rabia cuando recuerdo Esos dulces momentos En que mi piel se acostumbraba A tu piel con tanta pasión Vete ya En mi mente En mi corazón Ya tú no existes Algún día tendrás que pagar El daño que me hiciste Y sé que querrás volver Como te fuiste Vete ya En mi mente En mi corazón Ya tú no existes Algún día tendrás que pagar El daño que me hiciste Y sé que querrás volver Como te fuiste Y no te voy a perdonar Y no te voy a perdonar Que va De María y Daniel Ahí No te voy a perdonar No te voy a perdonar Te fuiste sin explicación Sin dejar siquiera una razón Arranca de mi vida Y mira se acabó No te voy a perdonar No te voy a perdonar Traicionera Vete ya Ya no me importan Tus caricias Ni tu cuerpo Lo que da rabia Cuando recuerdo Esos dulces momentos En que mi piel Se acostumbraba A tu piel Con tanta pasión Vete ya En mi mente En mi mente En mi corazón Ya tú no existes Algún día tendrás que pagar El daño que me hiciste Y sé que querrás volver Como te fuiste Y no te voy a perdonar Y no te voy a perdonar No 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 Cuán falso fue tu amor Me has engañado El juramento aquel Era fingido Solo siento Mujer Haber creído Que eras el ángel Que yo había soñado Con que te bendecen Noticia grata No por eso Te odio Ni te desprecio Aunque tengo Barata Sé que algún día Bajarás De presión Oye Salome Perdonala 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 Oye Salome Perdonala Perdonala Juega Perusa Perdonala Que yo había soñado Perdonala 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Perdonala. Perdonala. Estoy feliz. Pero, pero no es cierto. Ahora, no es cierto. 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 Sé que duele. No es cierto. 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 que te quiero un montón, sin tu amor ya no vivo, solo tengo desolación. Música Solo ayer, cuando te conocí, eras bella como el brillo de un lucero, tu sonrisa era tan especial, tu boca, tu mirada y tu pelo, para mí fuiste un sueño nomás, un amor que tarde llegó a mi vida. Música Porque yo, no nací para ti, porque yo, pertenezco a tu amor, tú muy tarde apareciste en mi vida, y aunque sé, que solo en sueños te amaré, y aunque yo, no te puedo querer, este amor, lo guardaré aquí en mi ser, tú por siempre vivirás, aquí en mi vida, y aunque sé, que solo en sueños te amaré. Música Porque yo, no nací para ti, porque yo, pertenezco a tu amor, Ptenezco a tu amor, tú muy tarde apareciste en mi vida, y aunque sé, que solo en sueños te amaré, Música Y aunque yo, no nací para ti, aunque yo, no te puedo querer, este amor, lo guardaré aquí en mi ser, tú por siempre vivirás, aquí en mi vida, y aunque sé, que solo en sueños te amaré. Música Caballero, como está el mundo, no se puede viajar tranquilo, si no quiere morir de un susto, no se monta en un autobús. Música Empieza el mambo de mi guaguero, empieza el mambo del conductor, la gente quiere agarrar parejo, y te convierten en un tambor. Música Saca, saca la manito, sacala, 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 saca la mano y sacala, ay que manera de apretar, ay no me toques por acá, ay que me voy a desmayar. Música 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 Caballero, como está el mundo, no se puede viajar. Música 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 Antes de que tú llegaras, a mi vida tan vacía, la soledad me conversaba, de tú a tú en la cama, las noches eran frías. Música Música Como por arte de magia, convertiste en alegría. Música Todo aquello que tocaste, con tu grata presencia, hermosos son mis días. Música 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 Mi esposa divina es mi mujer preciosa, tú eres mi vida, la más hermosa rosa La tristeza que había en mi alma silenciosa ya no será jamás Mi esposa divina es mi mujer preciosa, tú eres mi vida, la más hermosa rosa La tristeza que había en mi alma silenciosa ya no será jamás Ole Oro, la selección colombiana del bonero Mi esposa divina es mi mujer preciosa, tú eres mi vida, la más hermosa rosa La tristeza que había en mi alma silenciosa ya no será jamás Mi esposa divina es mi mujer preciosa, tú eres mi vida, la más hermosa rosa La tristeza que había en mi alma silenciosa ya no será jamás